Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, ¿cómo andan? Aquí estamos empezando el programa del día de hoy en Ecomedios, otro sábado más, aquí en AM1220, la radio que todos escuchan por la web y por el Dial, ¿no? El 1220 famoso del Dial, ahí estamos nosotros. Así que bueno, como siempre, entre ahora, la una de la tarde y las tres, las quince horas, todos los sábados estamos aquí con todos ustedes. Javier Martínez está en la operación técnica, como todos los sábados y como siempre, creo que es la segunda o tercera temporada que ya estamos acá. Así que Javier, como siempre, muchas gracias. Y Gonza Benítez Cruz hace la producción. Yo les cuento un poquito de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con Flavia Golcher, es abogada, es especialista en cibercrimen. Con todo este tema de los celulares y de todo lo que ocurrió con todos los imputados por el intento de asesinato de Cristina, vamos a hablar sobre ese tema y también sobre estafas, estafas en dinero. Pero el otro día, bueno, después se lo voy a contar a Flavia, pero lo que me contó un amigo que me llamó para pedirme una opinión de lo que le había pasado con un banco de primer nivel en la Argentina. Después vamos a hablar sobre un café lindísimo que se llama Fava Bakery, que queda ahí en Palermo. Vamos a hablar con Gala Boccazzi, cómo ahora se adaptó ese bar y todos los bares, pero en particular vamos a hablar de este hoy, a la nueva vida, a extender las mesas a la calle, modalidad que se puso a partir de la pandemia. Justamente ayer fui a Rux y en Rux, ahí en Peña y Ascuénaga, en donde como una vez que a 10 días aproximadamente, Martín Rebaudino me decía que había ampliado el 60-70% la capacidad de su restaurante con las mesas que tiene afuera. Después vamos a hablar, el 13 de septiembre fue el día del chocolate, que a todos nos encanta el chocolate, pero te diría que, no sé si a todos, pero a la mayoría de las personas les gusta el chocolate. Vamos a hablar con alguien que sabe un montón de una chocolatería que se llama Chocolaterí. Queda en Bariloche, entiendo. Vamos a hablar con María Eugenia Locrell, que es la dueña. Creo que vive en Bariloche, pero no tengo el dato y no lo averigué porque me quiero sorprender un poquito para cuando hablemos con ella. Es el lugar Bariloche que cuando vamos comemos unos chocolates riquísimos. Bueno, allí está María Eugenia Locrell, vamos a hablar con ella. Y después vamos a hablar de política con el director de la consultora Escenario, Pablo Tuzón. Hicieron unas encuestas últimamente, vamos a hablar un poco del gobierno, de lo que está pasando, del desastre que está viviendo la Argentina con este gobierno, de la oposición, de lo que viene, de mi ley, de la economía, de todo, con Pablo que es politólogo y, como dije, el director de escenarios. Luego, ¿qué está pasando con Nair Galarza? Le dieron prisión cadena perpetua, ¿se acuerdan? Por haber matado en diciembre de 2017 a su novio dos tiros en Gualeguaychú. Raquel Hermida Leyenda, una abogada, es la abogada, que presentaron ahora una denuncia, lo hicieron este año, contra el padre de Nair Galarza, que es un ex policía que vive retirado en un campo, en Entre Ríos, sobre que la denuncia es muy, es sugestivo todo lo que está pasando con ese caso, porque ahora Nair Galarza, es decir, la hija del ahora nuevo, digamos, Raquel Hermida está denunciando que el padre de Nair Galarza mató al novio, no fue Nair Galarza que ya tiene perpetua, caso que está llegando a la Corte Suprema, pero vamos a hablar después con Raquel Hermida sobre este tema, y después vamos a hablar con Lisandro Borges, es empresario, es deportista, Lisandro está trayendo el tour, la fecha del tour de padel, que se juega por todo el mundo, muchos argentinos jugando, los argentinos son los capos del padel, y ese gran auge de padel en la Argentina, que lo lidera Lisandro, con todo el mundo jugando al padel, me falta empezar a jugar al padel. Bueno, la tengo a Flavia, la doctora Golcher, en línea. Flavia, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, un placer estar nuevamente. Totalmente. Bueno, empecemos por el tema de lo de Cristina y cómo se está trabajando con el tema de los celulares. En principio te quería preguntar el celular del primer imputado que tiene la causa de Cristina, que era como que se lo había reseteado, como que no tenía ningún tipo de información, no sé dónde quedó esa, dónde está en este momento ese celular, y si se le puede sacar esa información, o es algo que ya no se sacaría. Es muy complejo el tema de las investigaciones con dispositivos informáticos, por eso siempre se requiere personal muy experto en estas cuestiones. Y una vez que se vea alterado el dispositivo, es muy difícil volver atrás y recuperar la evidencia. Esa es una de las cuestiones más complejas que tiene la investigación en cuanto a dispositivos informáticos. Y evidentemente también se rompió lo que se denomina cadena de custodia. Cuando se incauta alguna tableta, algún dispositivo, es muy importante que no sea alterado hasta que lleguen a los laboratorios informáticos y se pueda acceder a su contenido. O sea, lo que estás diciendo en otras palabras es que se alteró el contenido de ese celular. No lo sé a ciencia cierta si es que se alteró, ¿no? Es un análisis preliminar, pero evidentemente no se tomaron los recaudos suficientes para que se pueda clonar. En general lo que se hace es clonar el contenido para luego ser analizado. Y evidentemente por lo que se estuvo manifestando hubo alguna cuestión de dejar de arreglarse en un lado. Bueno, tengo miedo por esta comunicación, te escucho muy finita, se escucha bien pero estamos ahí, así que hay que estar atentos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque, digamos, la responsabilidad de lo que pasó ahora están dejando a todos en prisión un poco porque justamente el celular de la novia del principal imputado, que ahora también es muy principal como imputada, pudo ser rescatado. Sin embargo, como decíamos recién, el celular del no. Exacto, pero bueno, ahí se van a acotejar las evidencias que sí se tengan con certeza que son las del celular ahora de la imputada. Después se meritan otros elementos de prueba, pero son claves. Por eso, repito, ¿no? Sin conocer los pormenores de la causa, es clave poder acceder de manera correcta sin ningún tipo de manipulación a los dispositivos informáticos por personal idóneo. ¿Desde cuándo la justicia en la Argentina toma como válidas las, digamos, las informaciones que le brinda un celular en este caso? En realidad no es el único elemento de prueba. Siempre tiene que complementarse con algunas otras pruebas. Pueden ser testigos, testimoniales, digamos, de los imputados, alguna prueba documental. Por sí sola no es suficiente. Siempre tiene que haber elementos que entre sí sean cotejados y den cuenta de cierta certeza para, en todo caso, emitir algún tipo de imputación. Es un elemento más. Bueno, pero fíjate vos qué contundente que ha sido en este caso, ¿no? Con las, por ejemplo, Brenda, que es la novia del imputado, y la amiga, que quedó también detenida. Las conversaciones son realmente muy evidentes de todo lo que iban haciendo. Sí, son reveladoras. Sí, 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 sí. En este caso, obviamente, que tienen un peso muy fuerte, pero, en general, en las causas se tratan de unir varios elementos para que la prueba sea más solvente. Son varios elementos que se van sumando. Claro, porque yo lo que me pongo a pensar, Flavia, es que si no hubieran podido sacar las pruebas o el contenido del celular de la novia, no hubieran podido detener a la amiga y tampoco hubieran podido tener las evidencias que tienen para inculpar a Brenda, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, además, si me permitís, Macu, hay otro tema que es muy interesante para conversar y es uno de los temas más forcionables ahora en cuanto a lo que es la evidencia digital. Hay muchos celulares que tienen un código para acceder, ¿no? Sabemos que si uno no pone la aguja digital o el rostro, las cuestiones biométricas, hay mucha jurisprudencia que hace y uno no se puede autoincriminar, digamos, que forzadamente no me pueden hacer poner mi clave, poner el dedo, mi rostro para desbloquear el celular. Entonces, ahora hay toda una tendencia jurisprudencial si esto no es autoincriminarse. Entonces, bueno, ahí hay muchos abogados que están escribiendo sobre el tema y son, digamos, cuestiones novedosas que antes no se nos imaginaban que se podían suscitar en este tipo de causas, ¿no? Siendo como un que dice el celular para la vida misma, ¿no? Para todos los quehaceres diarios. Qué interesante. Entonces, digamos que con el tema Brenda lo hizo la policía científica, no sé quién lo hace, lo desbloquearon. ¿O lo hizo ella y puede tener esto una consecuencia? El celular aparentemente estaba desbloqueado en este caso, pero hay muchos otros donde cae la prueba porque uno no puede forzar a un sospechado, antes de que esté imputado por algún tipo de delito, a que se autoincrimine. Porque si uno desbloquea forzadamente su celular, es como que está dejando la evidencia libre para que alguien lo pueda condenar por algún delito. No sé si se entiende esto. Es como que uno abre la puerta directamente para que accedan a toda la información. Totalmente, totalmente. Pero a mí me parece que en el caso del supuesto atentado a Cristina, la clave de, como le llamaste vos, de evidencia digital ha sido sumamente importante, o sea, clave total en toda la investigación. Por supuesto, y por eso es tan importante poderla recabar de manera segura y por personal experto, porque si luego se manipula, puede caer la imputación porque es tan fuerte esta prueba. Exactamente, exactamente. Así que bueno, se sigue investigando eso. Después volvemos a este tema. Te cuento un llamado telefónico que un amigo el otro día me escribe, me dice, cuando puedas hablar, decime, ¿viste cómo se usa ahora? Te llamo. Bueno, listo. Así que cuando pude me senté tranquilo y le dije, llamame. Y me dice, ¿te puedo contar algo? Sí. Me estafaron en un banco. No voy a nombrar el banco ahora. Me dice, yo sí lo sé, pero me dice él. Y le hicieron esta estafa. Quiero hablar con vos sobre el tema estafas y lo atentos que hay que estar, ¿no? Es decir, bueno, aparentemente no sé bajo qué argumento lo engañaron y él pasó la clave. No sé. Me dice que incluso él tampoco lo sabía. Es un ex piloto de Aerolíneas Argentinas que tenía su dinero en un banco nacional. Entonces, aparentemente le van diciendo, le van escribiendo y él nota algo muy extraño y como que realmente se sintió como en peligro cuando le dicen, mañana este tema va a estar solucionado. Ahí dice, Macu, ahí me di cuenta que ningún banco te dice mañana. O sea, si vos tenés un tema y hablás con alguien te lo solucionan ahí. O sea, entonces le robaron la mitad de lo que tenía y porque él, no sé cómo hizo, que se comunicó y pudieron cortar. Pero si no, le robaban todo. O sea, le robaron la mitad de sus ahorros. No sé, no tengo idea, pero me dijo que era un dinero importante. Entonces, bueno, el punto es este para la gente que nos está escuchando. Todos ahora, o sea, la mayoría de las personas, 90% de la gente ya no va a los bancos. Lo hacemos todo por celular. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta, Flavia? Me viene bárbaro tu pregunta. Acá yo me anoté como los digitips que siempre doy porque no me paran de llegar casos bancarios. Y uno piensa, ¿cómo podemos caer tan fácilmente? Es porque ahora se llama el cuenta del tío 2.0. Cada vez es más sofisticado y apelan, como yo siempre digo, a las emociones y a la urgencia. Cuando alguien te llama del banco, uno enseguida lo quiere, como bien decís, resolver, se preocupa. Entonces, muchas veces, hasta te llaman del soporte informático del banco porque vos, por ejemplo, reclamas de algo, se hacen pasar por quienes son empleados del sector informático y ahí te piden una validación, una clave, y con ese simple dato ya ingresaron a tus cuentas bancarias, a él dejaron la mitad, a tu amigo, pero te digo, las vacían y además sacan créditos a tu nombre, hacen compras con las tarjetas de crédito. O sea, es impresionante en tan poco tiempo la cantidad de daño que pueden... Únicamente con la clave de cuatro dígitos que tienen los bancos, que tenemos cada uno de nosotros. Sí, en general hay un email y uno tiene una clave para operar, por los home bankings en general. Pero muchas veces, digamos, se hacen pasar por personal del banco o uno llama para hacer algún trámite y te dicen, bueno, te voy a pasar un link por mail. Jamás abrir esos links porque te pueden redirigir a páginas falsas. Muchas veces hacen sitios que son falsos, que tienen toda la apariencia como si fuese del banco real y en realidad son páginas que te redireccionan y vos estás proporcionando tus claves a un ciberdelincuente. Entonces, generalmente, bueno, lo que yo recomiendo es evitar registrarte primero en sitios sospechosos. A veces uno está navegando y proporciona datos. Después, no enviar datos personales por teléfono, por WhatsApp, nunca. Ese tipo de datos que son personales no se piden a través de WhatsApp o de mail. No compartir nuestros datos personales en redes sociales. Eso porque va dejando tu huella digital. Tener cuidado con las ofertas o los regalos llamativos. Nadie nos regala nada. Cuando nos van a regalar algo es porque nos hicieron nuestros datos. Macu, atención con esto. Lo que hoy vale es como el petróleo son nuestros datos personales. De ahí hacen perfilamientos, nos ofrecen vendernos lo que se nos ocurra, que es lo que muchas veces nosotros estamos buscando en las redes. Eso queda nuestra huella digital. Verificar siempre la red. Ahí entre paréntesis te hago un comentario. El otro día, yo me compré una heladera el año pasado y el otro día me fui a fijar con todo este tema de la inflación, de cómo sube todo y todo lo demás. Encontré la factura de esa heladera y entonces me fui a fijar el valor actual de esa heladera. A partir de ahí Mercado Libre me volvió loco. Mercado Libre y algunos otros lugares que también detectaron. O sea, con el simple hecho de ir a buscar el precio, después tuve un aluvión de gente que estaba informada y que yo estaba interesado, supuestamente interesado en esa heladera. Absolutamente, porque ahí te perfilan, digamos, tus gustos o tus preferencias como consumidor o usuario. Entonces ahí, digamos, le estamos dando nuestro perfil de qué cosas consumimos, qué nos gustan, dónde vamos, qué actividades realizamos. Todo queda en lo que se denomina huella digital. Nosotros también tenemos una identidad digital. Todo lo que hacemos en las redes sociales se estudia, ¿no? Se puede extraer información sobre nuestros movimientos en las redes. Totalmente. Otro tema que también es a tener en cuenta, y ahí como abogada tal vez me das una opinión, es el hecho de la responsabilidad. Después, ¿a quién? Porque, por ejemplo, mi amigo me dice, estoy haciendo, demandé al banco y el banco no se está haciendo cargo de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la experiencia de los casos que vos has intervenido? Mira, Macu, me estoy sorprendiendo porque, mira, esta semana sin ir más lejos solucioné un caso de un médico obstetra que me llamó desesperado de Luján, que me lo recomendó otra colega, que pude mandar un mail, no vamos a decir los bancos, ¿no? Pero me llamó poderosamente la atención que ante un mail presentándome y comentando el caso que le vaciaron la cuenta al médico, tres de la mañana le transfirieron todos sus ahorros a Barcelona. Imagínate, estos delitos no tienen frontera. Perdón, perdón, un dato, ¿cómo sabes que fue a Barcelona? ¿Por qué? Porque ese camino que vos, digamos, conoces. Perdón, ¿no? Porque te mencionaba que el banco inició una investigación y le preguntaban si él tenía familiares en Barcelona. Ah, ¿pero esos eran los del banco o eran los ladrones? No, 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 se trianguló el dinero. Realmente nunca pasa la cuenta en la que se va a quedar el dinero, ¿no? Siempre hay una tercera cuenta porque es más difícil, más complejo seguir como la ruta de la transferencia que se hizo. Entonces, generalmente no terminan en la cuenta del destinatario la cual primero se hace la transferencia, sino que se triangula y luego pasa a otra cuenta. No sé si se entiende, la operatoria realmente es... Sí, 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 perfecto, sí, sí, perfecto. O sea, primero lo roban desde a una cuenta y después de esa cuenta la transfieren a otra. Exactamente, porque muchas veces utilizan intermediarios. Es un tema apasionante, realmente, bueno, para cerrar esta cuestión, que espero que el reclamo prospere, pero con este email que yo mandé al banco, lo llamó el gerente, el médico, para decirle que si bien el banco no tenía responsabilidad alguna, porque no hubo ninguna falsa ni filtración de información de sus clientes, le reintegraban el dinero. Ospechosa la respuesta, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver, pero por las dudas, señor cliente, le devolvemos el dinero. Bueno, y siento un precedente, ¿no? Porque ese banco por ahí capaz que después le llueven, va a tener que responderles a todos, ¿no? Es raro, qué sé yo, no sé. Bueno, a esta persona, a este amigo, el banco aparentemente le hizo una oferta, pero que era, ¿viste? Eso es como una oferta muy inferior a la cifra que le robaron. Yo no sé cómo es, ¿viste que en las cajas de seguridad, en los asaltos a bancos en las cajas de seguridad hay como un mínimo, ¿no? No sé en este caso si hay un reglamento, alguna cuestión. Tienen un seguro, pero yo le diré a tu amigo que no lo acepte, porque, bueno, yo generalmente, esto fue una sorpresa, lo que te comento que me pasó el lunes con este banco, pero en general están arreglando en mediación. Lo importante es enseguida, digamos, hacer un contacto, el reclamo administrativo en la sede del banco y luego una intimación o ir a una mediación prejudicial. Ahora hay jurisprudencia, vos me preguntabas, ya están los primeros antecedentes, callos de cámara, donde el banco es responsable, porque es la parte más fuerte, no le pueden exigir a un consumidor o a un usuario que sepamos todas las cuestiones de ciberseguridad, porque es imposible, con lo cual el deber de responsabilidad y de ciberseguridad está en cabeza de los bancos. Esto es muy importante que lo sepamos y que, en todo caso, hagamos las denuncias correspondientes. ¿Y qué recaudos toma el banco? Por ejemplo, en el caso mío no voy a mencionar el banco, pero, por ejemplo, me cambia, me cambió ahora, me pidió cambiar la clave hace unos días. ¿Cada cuánto existe ese tipo de situación o cómo hacen los bancos para también ir ganándole un poco a que no se les haga tan fácil a los intrusos o a los impostores o a los criminales a entrar en tus cuentas? Sí, están reforzando muchísimo por la cantidad de casos. Cabe recordar que un 200% subieron los casos de estafas bancarias el último año, con lo cual los bancos tuvieron que tomar cartas en el asunto y hay disposiciones donde obligan a los bancos a que se vayan incrementando las capas de seguridad para utilizar las plataformas bancarias. Tienen que ser sitios cada vez más seguros y menos vulnerables. A su vez, están haciendo muchas campañas de concientización, ¿no? Hoy vemos que nos llegan este, digamos, mails o vemos en la televisión y los medios gráficos que están concientizando a la población sobre, digamos, los recaudos que hay que tener. Pero yo recomiendo que nosotros mismos tengamos claves cada vez más robustas, ¿no? Ni la fecha de cumpleaños ni los nombres de nuestros hijos, que seamos un poquito más creativos a la hora de poner nuestras contraseñas. Y otra cuestión que me parece importante es que generalmente nosotros usamos nuestro celular para operar, ¿no? Y tener el doble factor de autenticación. Eso en el celular lo podemos configurar. Es una capa extra de seguridad. Nos van a pedir dos claves. En tres es más fácil. Una clave es más fácil de vulnerar, pero dos es más complejo, que nos roben dos contraseñas. Entonces, bueno... ¿Vos decís que en todos los bancos se están haciendo ahora dando la oportunidad de poner dos claves? Deberían hacerlo si no lo están haciendo, pero mi recomendación es que nosotros cuando utilizamos los celulares y accedemos desde nuestro celular a los home banking, nosotros generalmente tenemos la aplicación descargada en el celular, ¿no? Y es más fácil que hagamos las transacciones por nuestro celular. Nosotros podemos, cuando configuramos a través de los ajustes nuestro celular, hay una función que es doble factor de autenticación. Quiere decir que si alguien ingresa a nuestro celular o hay un movimiento sospechoso, le van a pedir una segunda clave. ¿Se entiende? Entonces, va a ser muy difícil que puedan acceder porque tienen dos como cerraduras. Una clave... Sería como cuando, no sé, Netflix avisa que están abriendo en otro lugar, tú viste que no... Cuando vos tenés el servicio de Netflix y lo compartís, cuando lo abren de otro lado te avisa Netflix. ¿O bien cuando el banco por ahí nota que hay alguna compra o algo que es sospechosa que no, no, viste, te advierten o por ahí te pueden llamar? No siempre lo hacen. Exacto. Deberían hacerlo ante un movimiento sospechoso, una transacción que no sea de las habituales o alguien que quiere ingresar a tu dispositivo desde otro dispositivo, por ejemplo, desde una notebook, entrar a, digamos, por ejemplo, a Gmail y vos lo usás siempre desde tu celo. Bueno, ahí te van a avisar y vos tenés que validarlo. Entonces, ahí... Ah, está bien eso. O sea, si vos entrás siempre por el celular o por el iPad o lo que sea o la notebook y ellos advierten que uno está entrando por otro dispositivo, te tendrían que avisar. Exactamente. Y vos tenés que autorizar el acceso. Ah, está bien. A mí no me pasó nunca, pero bueno, yo siempre entro por el mismo... O sea, no es que he cambiado yo, pero bueno, puede ser y me parece que está bien lo que nos contás. Sí, son como más recaudos. Cada vez tenemos que estar más atentos para no caer. Y si caemos, como siempre digo, enseguida hacer una denuncia. Primero, ante la plataforma que sucedió, sea un banco, sea una red social y después contactar a un abogado especialista en estos temas. Perfecto. Flavia, bueno, y a propósito, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te contacta? Y me pueden escribir a mi Instagram arrobabg.flaviagolcher o me escriben un email a flaviagolcher arroba gmail punto com. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a vos. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. La doctora Flavia Golcher, a propósito de las estafas, tengan cuidado porque aparte todos somos medios neófitos. Bueno, no digo todos, pero mucha gente es neófita. Yo me considero también un neófito. Entonces, hay que tener cuidado porque uno puede, digamos, ser engañado más fácilmente que engañado en forma personal. Lo tengo a Gonza por ahí. Lo quiero saludar. ¿Está Gonza en línea? Buenas tardes, Gonza. Buenas tardes, Macu. ¿Cómo estás? Muy interesante. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste? No, no, no. Yo creo que a Flavia la tendríamos que tener todos los programas dándonos un tip. Claro, porque estamos todos en riesgo con este tema. ¿Viste? Ahora, yo escúchame. El tema de ir personalmente. Los digitales es lo que está al alcance de la mano. La gente ya, por una cuestión de comodidad, lo usa mucho cada vez más. ¿Vos sabés la cantidad de horas que yo estuve adentro de los bancos? Y no porque me llenara de plata, sino porque tenía que hacer trámites. Y ahora, te digo que tengo que hacer memoria para acordarme cuál fue la última vez. No, tremendo, sí, es tremendo. Y así todo el mundo, ¿no? Bueno, los empleos bancarios. Sí, sí, la pandemia cambió muchos mundos y el que más adelantó y cambió fue el tema de realizar todas las gestiones bancarias de forma virtual. Totalmente. Bueno, lindo programa armamos hoy, así que ahí arrancamos con Flavio, ahora vamos a tener comerciales y después me comentás un poquito de tu área del deporte, del fútbol. ¿Qué hay en estos días o qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y de todo, Macu, venimos de Superclásico, hubo Champions League en la semana, hay un poco de todo realmente, el fútbol está al alcance de la mano, todos los días tenés algo para mirar, así que para entretenerse. El miércoles pasado, mire, ESPN, que tiene varios canales, ya viste antes el ESPN uno solo, ahora son dos, tres, cuatro, son como seis, y si le sumás Fox, que también es de ellos, otro más, estaban todos compartidos de la Champions, todos. Sí, claro, porque como está la fase de grupos y no tenemos que tienen que terminar todas las ligas, la fase de grupos, la tienen que terminar antes del 13 de noviembre, que ahí es cuando liberan a los jugadores, así que por el mundial. Claro, y hay una cosa, hay una cosa que para los que miramos deporte, te das cuenta, vos si querés saber cuál es el partido más importante, no tenés que ni siquiera mirar quiénes juegan, sino tenés que escuchar a quiénes transmiten, o a quiénes mandan a transmitir, porque deben ser todas cabinas que quedan acá y es bien una al lado de la otra, pero el más importante en general lo hace Simón, después otro lo hace otro, qué sé yo, no sé, un compañero de ahí de Rivadavia que siempre está, que antes estaba en Radio Rivadavia, que siempre también transmite, pero digamos, te das cuenta por la importancia del partido, por la importancia del relator que ponen. Sí, 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 el Bambino Ponce también está. El Bambino Ponce ya viene para abajo, o sea, hace los partidos cuando, viste, ya tiene menos importancia o cuando, por ejemplo, en las vacaciones de invierno que se tomaron licencia en unos relatores más importantes, lo ponían a él, pero antes transmitía más el fútbol inglés, ahora hay varios que lo hacen. Sí, sí, pero es el número dos del fútbol inglés, porque es como, él con el tema de las canciones, viste, puso un sello y la gente le gusta escuchar el fútbol inglés con las canciones de Bambino Ponce, es como una marca registrada. Puede ser, a mí ya no, 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 a mí dame otro, dame otro. Barril está, que se equivoca bastante, está con el italiano ese que ahora va de diputado, va de diputado, no sé cómo se llama. Tendríamos que hablar con el Vito, ¿no? Vito de Palma, sí. Vito, deberíamos conversar algún día con Vito, es muy interesante porque el otro día sacó en redes, dice, ustedes me conocen porque yo transmito fútbol y doy mis, opiniones sobre fútbol, soy comentarista, pero ahora voy a ser diputado y se candidateó para la política. Sí, sí, también está el doctor Shin que también está en medios. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos comerciales y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos, estamos en Vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más Vos. Volkswagen Spasa. Número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Spasa encontrá el Volkswagen que buscás. Visitanos www.spasa.com.ar Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Bueno tengo ahí a la gente de Fava Bakery que es un lugar que me encanta que está estratégicamente ubicado en Palermo y que se trata de esos lugares en donde uno va y la pasa bien es rico te podés ir a buscar algo para llevar y si no te podés tomar un cafecito lo que quieras ahí en la en la vereda ahora con este tema ahora se lo voy a preguntar a Gala pero con este tema de lo que pasó en 2020 que fue todo un gran problema para la gastronomía ahora muchos muchos locales yo conté el caso de Rux que fui anoche se ampliaron realmente muchísimo porque en el caso de Rux debe tener un 50% mínimo de más cantidad de mesas que las que tenía antes y ahora sé que ahí en Fava Bakery que ya Gala nos va a comentar también hicieron una movida interesante en la vereda con esos decks que ponen y que son tan lindos Gala ¿cómo te va? Soy Macu Hola Macu ¿cómo estás? Todo bien todo bien bueno contanos de Fava Bakery porque en realidad Fava es una empresa de hace años ¿no? ¿cómo es esa historia? Bueno Fava tiene 25 años de Catering de su fundadora que es Beatriz Fava que es una maestra pastelera y después con el tiempo sus hijos fueron tomando el comando también y aportando entre Maxi Fava y Paula Fava y armaron una empresa de Catering que hoy es de las más prestigiosas o sea la verdad que Fava tiene 25 años en el mercado y marca tendencia está a la vanguardia siempre está al día con todo y bueno nada hace unos años tuvimos una reunión nos conocemos a través de nada del colegio de los chicos de familia y y y Paula dice bueno yo quiero poner un Fava Bakery y le digo bueno dale le digo vamos a ver si encontramos un local es un lindo proyecto ¿ustedes habían trabajado antes o eran amigas? éramos amigas somos amigas ah le digo bueno dale claro entonces le digo bueno dale le digo voy a buscar un local y digo a ver qué te parece y lo armamos yo junto con Milly que es su hija Milagros de Nicola nos pusimos así como las dos con el proyecto a armar un Fava Baker y un Takeaway encontramos el local en Scalabrini entre Cabello y Servinio un localcito chiquito pero que era perfecto para lo que queríamos que era un Takeaway poner las tortas poner la pastelería poner las cosas ricas que tiene Fava en lo dulce perdón me perdí un poquito Fava tenía hasta ese momento tenía un local a la calle no no claro solamente el catering sí pero el catering pero no era la no era la calle o sí no 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 el catering es una empresa claro 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 entiendo no pero te pregunto porque hay empresas muy prestigiosas de catering que tienen también a la calle se me ocurre pensar en Schuster que tiene mil años como empresa y tiene un local en Belgrano claro claro más creo que más Núñez pero bueno no fue la primera lo primero que se armó y bueno salió el Fava Bakery pero no pensamos en algo tipo restaurante ni café en ese momento sino más bien un local de tortas y de cosas dulces para llevar abrimos en noviembre de 2019 y nos agarra la pandemia no 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 te puedo creer no te puedo creer o sea enero y febrero el barrio obviamente es un barrio que la gente vuela y se va a vacaciones entonces veníamos más o menos diciembre primer mes enero febrero bueno nada instalándonos prueba y error marzo a cerrar no 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 se puede creer y ustedes habían hecho toda una inversión ahí porque me siento muy identificado con otras historias de gente que en ese momento hizo lo mismo que ustedes invirtió se la jugó por ustedes y por el trabajo por gente por empleados y les pasó eso sí la verdad que hoy con 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 el big picture bueno lo tuvimos que pasar y lo pasamos y Faba además de que tiene un equipo de gente increíble atrás desde cocineros pasteleros ayudantes de cocina bueno los Faba los Faba son nada impresionantes como activan fuimos tuvimos que pudimos abrir porque era un local de comida entonces éramos de los pocos que podíamos estar abiertos y arrancamos llevando otras líneas de comida que tenía Faba también online que vendía online que era Simple Market y Philosophie entonces empezamos a llevar comida más que la pastelería claro porque la gente no podía ir al local sí podían ir al local pero no imagínate vendíamos tortas redondas para festejar el cumpleaños no olvidate la gente no se podía juntar no se podía juntar para festejar un cumpleaños no no se juntaban en la calle en la calle o en la casa en ningún lado para festejar nada entonces empezamos con comidas y como era take away que era el sistema que sí se podía implementar nada la verdad que los rapis ahí entra el furor una vez hicimos una nota me acuerdo no sé en qué canal porque claro los rapis pasaban a ser una herramienta fundamental porque vos los llamabas y llevabas absolutamente absolutamente entonces también no nos olvidemos de esa parte porque yo no fundamental sino clave un día lo hablé con el dueño de la cabrera y él estaba muy preocupado por el costo que tenía el servicio porque él él me decía que realmente le preocupaba el hecho de cómo se encarecía el producto pero a la vez era imprescindible el trabajo que hacían y sí la verdad que bueno eso fue la verdad una herramienta que nos ayudó un montón bueno y bueno y fuimos pasando y fueron pasando etapas en esta pandemia que vivimos y los fines de semana salían los chicos entonces poníamos productos para los chicos para que coman cosas dulces y puedan entrar al local y elegir porque todo fue así dinámico 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 hasta que bueno nada por suerte ya nos estabilizamos esto terminó este es nuestro primer año eh estables digamos ya habiendo un movimiento normal del barrio con sus con sus vacaciones con sus no vacaciones con sus fiestas este de la comunidad judía por ejemplo que también todas estas cosas que son las variables que hacen que el local y básicamente que la gente se puede reunir porque te acordás que 2021 para esta época todavía creo que todavía no se podía te acordás el año pasado para esta época o empezó a abrirse para esta época claro claro volvieron las tortas no esperá y quiero contarle a la gente Gala si bien yo tengo una amistad con vos yo los los conocí mejor al lugar a Faba Bakery porque fui a comprar una torta para un cumpleaños de mi hijo que me encantó claro que me encantó me encantó y ahí me di cuenta de la experiencia el expertise que tienen porque son tortas que son mira siempre uno le busca eso me parece ahora te quiero preguntar esto cuando alguien en la gastronomía come algo rico va a algún lugar que lo atienden bien y todo lo demás vuelve y yo te voy a contar algo cuando yo estudiaba locución íbamos a hacer la práctica de locución a una radio que quedaba en Uruguay y Arenales ahora hicieron un edificio en el lugar en donde estaba enfrente había un lugar que se llamaba Bambi no me acuerdo no me olvido más y hacían unas tortas divinas y yo esperaba los miércoles tanto para ir a hacer locución a la radio ahí en la radio que ahí enfrente que no me acuerdo cuál era creo que era Belgrano y en el recreo más importante ir a comer un pedazo de torta a Bambi y después muchos años después me encontré a la hija de esa persona en Ayacucho entre Quintana y la otra que no me acuerdo cuál es y un lugar muy chiquito y vos sabés que fui de casualidad con Tomás con mi hijo y cuando vi las tortas pregunté si eran las mismas si era la hija de la dueña de Bambi mirá mirá o sea que vienen haciendo esas tortas hace 30 años ¿entendés? y Fava la verdad que tiene muy buenas tortas y yo te cuento esto vienen al local a comprar las tortas de los casamientos porque en la mesa dulce del casamiento estaban esas tortas y me dicen no yo quiero la bariloche que estaba en el casamiento que comí y se la llevan y festejan con las amigas los aniversarios de los casamientos llevando las tortas que estaban esa noche en su casamiento o sea tengo ese tipo de clientas o nada me acuerdo que ya no me olvido más Inesita que vino y viene compra y después viene con su nena que ahora tiene 5 pero en ese momento tenía como 2 o 3 y le dice mirá acá mamá y papá con esta comida se casaron ya está ya está esto era lo que teníamos que hacer que lindo que lindo eso y sobre todo en la en la gastronomía porque vos tenés que ir a lugares en donde te atiendan bien comas rico y heredar eso me encanta yo lo hago con mis hijos vos sabés que yo llevo a mis hijos a los lugares que a mí me gustan porque yo quiero que ellos sigan yendo a esos lugares es que sí obvio es así o sea bueno yo hago lo mismo con los míos o sea nada eso tiene que quedar bueno vos me pasaste para vos me pasaste un gran dato de unas empanadas no me acuerdo como se llaman pero riquísimas que después seguí comprando yo en Belgrano y la paseña si yo le compro si la paseña exacto muy rica muy rica en ese momento yo estaba de novio con una amiga bueno con vos la conoces así que este íbamos a comprar ahí porque a ella le encantaban esas empanadas ahora te quiero pasar a un tema que es clave yo no tomo mucho café pero cuando tomo un café me gusta tomar un café rico ¿cómo viene el café en Faba? el café es la basa no tenemos café de especialidad porque la basa me encanta la verdad que sí sí la verdad que dijimos pero especialidad están poniendo por todos lados porque la verdad que café de especialidad brotaron viste como la suja es verdad es verdad hay muchos lugares lo que pasa es que hay un gran auge del café vos que opinas de eso sí totalmente totalmente y la verdad que eso está muy bueno porque así la gente aprende a tomar café yo ahora estoy en Río y estoy en un hotel oye el café fue un espanto o sea no se puede creer que todavía sigan pará el mayor productor del mundo es Brasil sobre café ah y no agregan ayer hablé con una especialista en Keto en la paraíso hice un vivo en Keto nos veían 450 personas la siguen 800.000 personas en esa Argentina viven en Belo Horizonte y aparte monísima me dijo que en Brasil no agregan azúcar al café que me habló de que era un café rico y que acá en la Argentina sí le agregan azúcar fíjate bueno bueno eso es un tema de los tostadores yo hoy encontramos un lugarcito con un café bárbaro y nada es una chocolatería y le pedimos dos o sea a través de uno tomamos el otro la abstinencia que teníamos del café rico no ya sé pero ustedes son bueno Cristian y vos son les aman el café porque muchas veces me invitaron a tomar café ahí a la vuelta de casa ¿cómo se llama el café que íbamos ahí a la vuelta? americano americano se llama ahora porque cambió de nombre Peter me cambió de nombre pero se llama americano pero bueno él tiene también fue uno de los primeros que se llamaba Lab en ese momento ah Lab ahí está Lab sí Lab se llamaba claro pero bueno en todos estos años el auge del café es increíble y me parece perfecto que la gente se eduque para tomar bien café y un buen café pero bueno en el local decidimos seguir con la bacha porque es un clásico y nuestra clientela también es un clásico entonces con lo cual es el mismo café que toman en Roma y cuando viajan entonces la verdad que dijimos bueno no vamos a hacer lo que hace todo el mundo sigamos con la bacha que funciona ustedes pusieron mesas afuera no hicieron armaron un deck claro sí así que eso ahora nos da muchas más posibilidades de poder servir café y que se sienten y disfruten de la vereda armamos ese deck junto con Filo Café que es parte del grupo Fava también entonces entre los dos tenemos más espacio y bueno pusimos el deck en la calle ah Filo Café está al lado de donde están ustedes sí 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 inauguró hace un mes así que decidimos ampliar que interesante se asociaron digamos sí compartimos la vereda la calle comparten claro Filo es parte del grupo Fava también Filo Café ellos ya pusieron una cafetera de especialidad pero bueno nosotros no pero son dos productos distintos pero bueno podés venir a tomar un muy rico café igual pero por supuesto vamos a ir repetinos la dirección ¿dónde queda? Gala Scalabrini 3180 entre Servinio y Cabello ahora aprovecho y te hago la última pregunta tiene que ver con la costumbre argentina de tomar café de comer algo y vos que viajas ahora estás en Río en este momento ¿cómo qué significa el café en tu opinión para los argentinos qué significa para el mundo cómo cómo lo relacionás con la con la con la sociedad con lo social cómo 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 ves ese ese mundo de la cafetería es loco pero a la gente le encanta tomar café y sentarse y sentarse aunque ahora se usa mucho sentarse solo y tomarse un café que antes yo siempre lo hacía pero antes era muy raro que te sientes sola a tomar un café y la verdad que bueno pero ahora viste que tenés el teléfono nunca estás solo ahora yo anoche comí solo y era como si hubiera comido acompañado después vino Martín que es mi amigo me miraban en la mesa al lado me miraban y yo no extrañé en ningún momento estar solo porque estaba conectado hablando con mis hijos hablando con una amiga hablando con mis padres o sea para mí estaba con otra persona bueno tal cual pero bueno vos sabes que hay horarios que lo vemos que se llenan y de golpe bueno no pero el argentino el café es un disfrute el café es tu momento es el otro día escuchaba a alguien que le habían preguntado viste estas cosas que te tiran en las redes que te hacía más feliz y la plata o qué y cuando le preguntaron en qué momento esta persona era más feliz dijo cuando toma un café claro bueno hace yo vivo acá en de María Sinclair en Palermo hace dos meses atrás acá en la plaza frente a la embajada de Estados Unidos hicieron todo dos jornadas o tres de cafés y estaban todos un éxito descomunal feca se llamó muchísimos sí feca sí 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 me enteré de los números tuve información eran increíbles la cantidad de cafés que se vendieron pero bueno esto es es parte de enseñarle a la gente a disfrutar y tomar un buen café y elegir un rico café y que sepas la temperatura el tostado para que el sabor que lo puedas elegir esa es una parte y la otra parte es el sentarte a disfrutar de ese momento en paz con el teléfono tranquilo con un libro y es tu momento para mí ese es tu momento tu desayuno tu café tu latte y es el momento que uno está con uno lo mismo y nada la verdad que o con amigos por supuesto pero lo ves y te das cuenta como la gente disfruta de ese instante bueno ahí me mandaste por el celular me llegó lo del deck que armaron junto con Filo y está divino así que felicitaciones arriba con Faba Bakery y que sigan las tortas ricas si tenés que definir tres tortas cuáles son las top de ahí de Faba mira tenés la Bariloche que es de mousse de chocolate la Pirineo que es una base de brownie de leche de crema y merengue que rico el merengue me vuelve loco con mousse de leche ya te lo digo no esta es bárbara y nuestro hit pero pero hit en serio te lo juro que es una cosa impresionante es la chocotorta la chocotorta de Faba que rico es que creo que la chocotorta no sé si leí que no sé si no es la torta que más se come y se consume en la Argentina en el mundo no sé dónde pero un desastre la chocotorta es un exitazo es un éxito es un éxito y la de Faba es especial no sé tiene un secreto que la tienen ahí guardado es muy especial iremos a tomar el cafecito con un pedacito de chocotorta ¿se puede tomar chocotorta o tenés que ir a comprar la chocotorta grande? no porque todo lo tenés en escalas mediano y chico todas las tortas están en escala mediana y chico así que podés tomar un café con eso así que estás más que invitado como siempre me encanta me encanta vamos a ir a conversar un rato así no ando como un loco solo con el celular como anoche claro vení a tomar un café conmigo charlamos un rato totalmente Gala Bocazzi muchísimas pero muchísimas gracias saludos ahí a Cristian y nada nos estaremos viendo allí en Faba Bakery por supuesto te esperamos beso un beso adiós gracias bueno ahí está qué lindo momento el momento del café Gonzá ¿te gusta el cafecito ahí cafetear un poquito? yo cuando trabajaba en Radio Rivadavia que ahí te conocí iba a cafetear a la esquina a Larrea y Arenales lindos mozos buena gente sí el momento del café es elemental ahora uno va adquiriendo como una especie de rutina hice una especie de cata por los cafés de acá por mi casa y cuando vuelvo del trabajo todos los viernes me tomo un cafecito bien ¿y cuál elegiste como mejor? hay uno que sí de una cadena nueva que abrieron que tiene un nombre es el gentil no sé si para decirlo pero es el nombre decilo sí sí decilo pandanés creo que se llama es una cadena de varios que están abriendo y nada probé de ahí y nada y me gustó y nada todos los viernes me tomo uno y me lo tomo en casa pero bueno lo llevo ahí y lo compro ahí claro bueno yo te cuento una cosa acá a la vuelta abrieron un café hace dos meses enfrente hay otro cafecito encantador y ese café venía de una había una peluquería y que fue un fracaso en ese lugar también antes había un bar que también fracasó llegaron lo pintaron todo blanco qué sé yo y el primero segundo y tercer día estaba lleno 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 yo dije están todos los parientes de los pibes que pusieron se vinieron todos los parientes doble fila yo dije un éxito de amistades y sabés una cosa me equivoqué está siempre lleno con lo cual deben tener mucha actividad en Instagram porque lo llenan y lo llenan y tiene una muy buena dicen que tiene un muy buen café entonces el café es como clave no es clave cuando encontrás un buen café pasa que no es fácil es como el vino tenés que saber degustarlo a ver el sabor si es muy a veces algunos son muy intensos y a la gente le gusta más suave depende del gusto también totalmente bien Gonza me encanta que te guste el café a mí me gusta yo te diría que a veces inclusive me tomaría hasta otra cosa pero el café si por más que te tomes un agua o un mate cocido es el café es la ceremonia del café que es muy atractiva y bueno alguna vez una novia quería abrir un café entonces me llevaba a todos lados a probar los cafés y hay cafecitos acá en Buenos Aires divinos divinos y aparte hay un montón de lugares que uno no piensa que existen y los vas conociendo está buenísimo eso especialmente de Palermo hacia Núñez hay cafés divinos sí está muy bueno está muy bueno y la otra es caminar caminar y ir buscando cafés también esa es buena la gente hace una caminata mi mamá hacía con mi tía una caminata y paraban a tomar café sí pero vos sabés que a mí no me atrae a mí no me atrae por ejemplo ya la ciudad de Buenos Aires la parte más clásica de Buenos Aires el otro día tuve una reunión saqué una foto la puse en Instagram está a lo que estaba antes está despoblada y aparte los locales están cerrados te digo anduve por el Teatro San Martín a la vuelta no sabés lo que me costó llegar primero porque había autos en la 9 de julio pero después los locales cerrados y poca gente en la calle sí sí la verdad que esa zona es la que más padeció la pandemia realmente totalmente bueno tenemos comerciales y enseguida volvemos Gonzá sí me parece que vamos a seguir con la gama de los dulces ¿no? sí espera vos averiguaste si María Eugenia Locreil la dueña de Chocolaterie vive en Bariloche sí ¿no? sí la fábrica el lugar de Chocolates es de allá porque nuestro contacto Bárbara Bolsich nuestra amiga que nos da todos los contactos en Bariloche vive en Bariloche con lo cual me imaginé que María Eugenia vive allá sí es de allí es de allí bueno entonces después de la pausa sí o de los comerciales si tenemos suerte vamos a hablar con ella sobre Chocolates dale dale Macu desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un Whatsapp ahora al 1140462727 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un Whatsapp al 1140462727 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-7258-3 RENEMP número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega VagóMás activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria VagóMás más voz Volkswagen Spasa número 1 en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.blanqueria.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, aquí estamos pasando la tarde o el mediodía más vale de empezamos al mediodía a la una de la tarde los sábados siempre se comen un poquito más tarde yo me acuerdo que en casa en Bolívar los sábados comíamos pero como a las dos dos y media de la tarde tardísimo porque papá comerciante cerraba el negocio todo bueno, pobre tenía que trabajar hasta tarde yo siempre me quejaba ahora lo entiendo y comíamos tarde como a las dos y media de la tarde los sábados mis amigos ya habían comido todo yo todavía no había no había almorzado así que bueno estamos acá casi un clásico ya para eco para eco medios que estemos nosotros acá al mediodía con este programa de charla de entrevistas de conversaciones a propósito ahora vamos a hablar sobre el chocolate pero después vamos a hablar de política vamos a hablar con el director de la consultora escenarios es politólogo se llama Pablo Tuzón o Tuzón y vamos a hablar sobre lo que está pasando el escándalo que es la Argentina de la política y de la economía así que realmente preocupados como todos los argentinos más teniendo en cuenta la inflación ¿no? ahora se conoció la inflación y lo que todos los especialistas arriesgan ya no es tanto arriesgar sino que casi una certeza es que Argentina va a tener el 100% de inflación durante el año 2022 lo cual como puse el otro día en mi Instagram arroba mazucamaku hay que bajarse del poni a los miembros de este gobierno y pedir disculpas ¿no? porque es una vergüenza lo que está pasando después vamos a hablar con Raquel Armida a propósito de Nair Galarza que está con cadena perpetua el otro día entre otras cosas se conoció que tiene un novio aparentemente creo que no quieren hablar sobre eso igual de todas formas si puedo le pregunto pero están acusando al padre lo denunciaron como que él es el asesino del novio de Nair Galarza que ocurrió en diciembre del 2017 el asesinato y no ella o sea pero lo importante acá es que la está denunciando la abogada de Nair Galarza o sea la hija está diciendo mi papá lo mató lo abordó Infobae al padre de Nair Galarza y él escuetamente dijo yo no lo maté y luego vamos a hablar con Lisandro Borges está trayendo una cita de Paddle del tour que hacen por todo el mundo la cita es acá en la rural y vamos a hablar con Lisandro que mucho tiene que ver con toda esta gran movida que hace del Paddle que ahora llegó a la Argentina para yo creo que para quedarse porque estuvo de auge o en auge hace unos años después prácticamente nadie lo jugaba y ahora todo el mundo lo juega así que bueno ahí estamos me dicen si tengo en línea a María Eugenia porque no no alcancé a leer capaz que sí hola sí Macu ah sí acá está hola María Eugenia soy Macu Mazuka ¿cómo te va? muy bien encantada de escucharte y de que nos des este espacio tan privilegiado sí yo recontento porque bueno por casualidad hicimos recién una nota de hablando del café después te iba a preguntar un poco la relación del café con el chocolate y con todo ese con todo ese momento de cuando van a disfrutar seguramente de como se disfruta comiendo chocolate tomando un café pero el 13 de septiembre fue el día del chocolate ¿no? no sé si es el día nacional día mundial no internacional sí es el día mundial del chocolate un poco en honor al creador de la historia de Willy Wonka todos hemos visto la película o hemos escuchado y ya quedó institucionalizado lo cual creo que realmente es una gran posibilidad de poder dar a conocer más las propiedades de este super alimento porque el cacao todo empieza con el cacao esta planta que se encuentra en América Central y en África y el proceso hasta llegar al chocolate es complejo pero realmente nos explicás un poquito porque sería interesante que nos expliques sí encantadísima y me parece espectacular poder tener espacios así donde podamos dar más a conocer este proceso porque así como sabemos ya todos de café de café de especialidad y también sabemos mucho también de la cerveza todo el boom que ha surgido exacto ojalá del whisky del whisky también que también se consulta mucho sobre el whisky el jean la sirva es como que todo este boom como consumidores de querer aprender más sobre lo que consumimos y saber de dónde vienen los alimentos creo que nos hace una alimentación más inteligente más sana y el cacao empieza con los cacauteros como les decía tenemos que tener acceso a estos árboles milenarios en Centroamérica donde una vez cosechados o sea que es un lugar de clima cálido donde nacen o donde exactamente lo más cercano que tenemos es Brasil y cuando te escuchaba hablar de la inflación y de todos estos temas que nos pasan como país no sabes lo difícil que a veces resulta soy hijo escúchame soy hijo de comerciante María Eugenia así que te imaginás que conozco de los vaivenes de esas cosas y esto que está pasando es un crimen lo de la inflación exacto porque con un producto importado como es el cacao realmente también vivimos estas vicisitudes y dificultades a los términos de importaciones pero bueno todavía podemos seguir trayéndolo y podemos seguir elaborándolo con lo cual agradecidos porque entiendo que hay muchas otras industrias que no pueden acceder a la importación así que o sea se cosecha una vez al año el cacao como se cosecha la uva que queme como es eso tres veces al año ¿cuántas? al año dos a tres pero bueno no es tanta la cantidad que puede dar el árbol son árboles más bien petizos pequeños de hoja ancha y el proceso es todo artesanal todo humano productores que cosechan las mazorcas son unos frutos muy lindos a la vista que adentro traen entre 40 y 70 granos de cacao y este grano que está recubierto por una vaina o musílago dicen que los aztecas lo descubren porque veían a los monos en los árboles que chupaban algo y escupían claro se quedaban con la parte dulce y frutada que es este musílago pero escupían claramente el grano por lo amargo es 100% cacao 100% amargo y un poco empieza la historia ahí después cuando nos enteramos cuando los españoles ahí toman conciencia del producto que llega a las cortes reales y ahí empieza un poco el proceso en Europa del chocolate como lo conocemos hoy porque si no hasta entonces era una bebida caliente picante mirá ya tiene alguna mucha relación veo con el café ¿no? también sí porque tenemos después de la cosecha hubo un momento de secado primero fermentación después secado y tostado así que va muy de la mano con el café y de hecho las plantaciones están rodeadas de capitales me hablaba de las plantaciones la otra parte del proceso no la sabía pero las plantaciones lo que contaste del cacao es parecido a lo del café bueno mirá el cacao típico de Colombia tiene el perfil tiene notas muy marcadas del café y eso gracias a la polinización no hay esencias que se mezclen al cacao sino que simplemente gracias al trabajo de la abeja podemos encontrar notas ácidas marcadas del café en el cacao sobre todo en Colombia porque hay mucha presencia de café y es el más conocido como estos perfiles la verdad que aprovecho y te pregunto ¿y por qué Europa es tan exclusivo en tema de chocolates? y en Europa es la cuna del chocolate porque fueron los desarrolladores los que crearon el chocolate es como si fuera Francia con el vino digamos con el champagne una cosa así una cosa así porque sí todo pasó allá y de hecho también otra de las cosas que nos compara con Bariloche es que las temperaturas bajas como que alimentan más a las ganas de algo calórico entonces eso influye mucho la hora de consumir el chocolate me encanta yo cada vez que voy ahora te quiero preguntar sobre una variedad del chocolate yo cada vez que voy a Bariloche ahora voy a ir a tu negocio gracias a Bárbara te estamos conociendo le mandamos un beso a Bárbara Bolsic me encanta el perdón de Patagonia Caliente Bárbara sí de Patagonia Caliente que hacen todos platos y todas las cosas divinas te quiero decir a mí me encanta el chocolate en rama ¿qué tiene de diferente el chocolate en rama? no en realidad es una técnica que cuando el chocolate ya está templado que significa que pasó por una curvatura de temperaturas y logramos que la grasa o sea la manteca del cacao junto con la pasta del cacao se unan y nos dé un producto brillante es que en mesada al estirarlo cuando lo vamos levantando con una espátula nos deja esta forma como una rama de pero en el sabor es el mismo entonces es el mismo solo que quizás al mordarlo es un poco más agriado por la forma en que se presenta pero realmente lo hizo algo muy típico de Bariloche es como el que va viene a Bariloche nos pide la rama así que total a mí me atrae mucho mucho el hecho del chocolate en rama y yo pensé que tenía alguna diferencia fíjate lo que es la ignorancia de no conocer la fabricación bueno nosotros tenemos ahí nuestro punto en el kilómetro 15 de Bustillo si alguien tiene la posibilidad de venir para mostrarles cómo lo hacemos tenemos a nuestros chefs chocolatiers que son grandes profesionales que están ahí con la producción a la vista como para conocer este producto tan insignio de la capital nacional del chocolate me encanta ahora seguimos con el chocolate te cuento una pequeña anécdota trabajando para la televisión fui ahí en Bariloche y se nota con la familia Waze que hacían todo con el salmón somos amigos de Eduardo muy amigos de Eduardo ah mirá bueno yo hace muchos años pero en ese momento ir a Bariloche y hacer una nota para la televisión era muy innovador porque no iba casi nadie claro tal cual así que hacíamos me encantaba como los colgaban y los ahumeaba era todo ahumeado eran riquísimos todo con un proceso después de enfrascado espectacular me encantó o envasado al vacío me encantó siguen siguen con su fábrica en Península San Pedro y son otros pioneros en nuestra ciudad la verdad que ahí ahí Península San Pedro ahí fui ahí fui escúchame bueno por qué Bariloche es la capital del chocolate contanos un poquito bueno esto fue porque un poco la historia el resultado de la historia familias pioneras que llegaron a Bariloche hace 70 80 años que venían de la primera y segunda guerra corriendo huyendo de Europa cuando se asientan en Bariloche como modo de vida empiezan a hacer diferentes cosas algunas de las que yacen en sus tierras de origen y el chocolate fue una de ellas pero lo innovador fue la presentación estos chocolates se presentaban en cajas que tenían como tapa o packaging las postales de Bariloche con el lago Nahuahuapi las montañas de fondo y este cielo azul divino que se refleja en el lago traía los chocolates y tras los años pasó a ser una moda iba a Bariloche traía chocolates en estas cajas y se convirtió en la moda si vas a Bariloche claro como pasaba con Habana cuando ibas a Mar del Plata con los alfajores tal cual porque no solo era lindo sino rico y era como el regalo perfecto de recuerdo de unas vacaciones y así como te decía con los años fue creciendo esta gran industria que tenemos hoy cualquiera que venga al centro puede ver las grandes chocolaterías que algunas están en Buenos Aires y se presentó la propuesta para el Congreso que pudiera declararse capital nacional y bueno así fue hace unos 7 o 8 años que bueno que bueno me encanta estamos estamos conversando con María Eugenia Locrell Locrell ¿de dónde es el origen de Bélgica? de tu apellido de Bélgica ¿y vos qué haces en la en chocolatería? ¿qué debes hacer de todo? pero bueno contanos ¿qué es lo que haces ahí? bueno empecé como la chocolatier desarrollando los productos un poco la marca y el negocio y hoy ya estoy más que nada abocada a la parte comercial ¿cuántos años hace que abrió chocolatería? en el 2015 abrimos la primer boutique adentro del hotel Yao Yao y ahí arrancamos con todas qué divino tomarte un cafecito algo ahí en el Yao Yao me encanta comiendo un chocolate qué buen qué buen programa gracias la verdad que fue lindísimo después de la pandemia bueno cerramos esa boutique pero seguimos en nuestro punto del kilómetro 15 y en el centro ah tienen dos locales entonces uno en el kilómetro 15 otro en el centro sí el del cerro ahora está cerrando el 30 de septiembre la verdad que tuvimos una temporada increíble de nieve y pudimos estar ahí con un local que solo abre durante la temporada así que ah en el cerro allá en el cerro catedral están exactamente ah mirá vos y quedan entonces únicamente con el del kilómetro 15 abierto y el del centro sí ah dos o dos ok o sea que tienen tres ahora en la temporada tal cual te hago una pregunta ¿cuánto tarda el proceso para hacer el chocolate entre que empiezan y termina el producto el producto terminado? y es largo bueno nosotros recibimos el grano y apenas está tostado tenemos que volverlo a tostar el tema que más tarda es el la molienda o el prensado porque necesitamos refinar el grano a una pasta hiper sedosa con lo cual puede llegar a estar tres días hasta terminar como necesitamos el chocolate ¿y qué se le agrega a ese cacao? esa base de cacao se le agrega dependiendo la receta el azúcar si queremos hacer un chocolate con leche la leche en polvo y dependiendo también los porcentajes para los chocolates amargos cuánto azúcar le vamos a agregar hoy se usa se habla mucho de tabletas 100% 90 80 bueno tiene que ver con estos porcentajes de azúcar que le vayamos a introducir o directamente un 100% que puede ser el grano ya solo ¿no? o sea la pasta de cacao solo sin nada teniendo en cuenta que estamos en la Argentina te hago la última pregunta y que está todo tan difícil venimos de la pandemia y hablar en donde estaba todo cerrado que ¿cómo está esta temporada? acabas de decir que es una buena temporada en ventas en relación a 2021 y fue muy buena porque lo que nos ayudó muchísimo fue la nieve tuvimos un año súper nevador para que te hice una idea Cerro Catedral extendió la apertura hasta el 10 de octubre cosa que no no el cierre exacto perdón el cierre porque siempre 30 de septiembre es último fin de semana que se suele tener abierto y toda la nieve y también muchos muchas conexiones de vuelos que venían de Brasil nos trajo mucho turismo extranjero pero lo que también fue una sorpresa fue el público uruguayo la primera semana de julio las dos primeras tuvimos muchos uruguayos por la semana claro porque a ellos les conviene el cambio acá en Buenos Aires también llegaron cantidad de uruguayos tal cual nos comentaban realmente lo que la diferencia cambiara como les favorecía te hago una consulta porque yo no conozco el local de Chocolateri ¿tienen mesas o es para ir y llevar el trekeway en el kilómetro 15 donde tenemos la fábrica tenemos mesas tenemos también heladería cafetería y pastelería que rico en el centro tenemos todo para llevar todo take away ah ok pero ¿y cuál los identifica más el con mesas o el sin mesas o ambos ambos porque en realidad siempre yo destaco que la estrella es el chocolate o sea después el venir a tomar algo rico comer una torta por supuesto pero la estrella sin dudas es el chocolate entonces mirá que bueno ahí hablabas recién que había algunas chocolaterías acá en Buenos Aires ¿tienen ustedes local acá en Buenos Aires? no ¿tienen la idea de abrir por Buenos Aires? me encantaría sí claro que sí hay un volumen que allá no tenemos y aparte hay una estacionalidad en Bariloche que con la cantidad de gente de Buenos Aires no estaría claro y yo creo que con el chocolate acá en un lugar así de más paso de gente bueno incluso hay también en Bariloche por supuesto pero es como cuando yo era chico el helado se tomaba de noviembre a marzo abril después o a marzo después cerraban y ahora no cierran todo el año exacto se ha convertido en algo para todo el año pero bueno también a veces para un regalo hoy viendo los precios por ejemplo la ropa quizás quedamos muy bien también con un chocolate y no fue tan caro ustedes hacen bombones también o no si si todas las variedades los bombones son finísimos para un regalo y todo eso la verdad que son son buenísimos a mí con que me traigan una caja de chocolate en rama yo ya estoy bien vale yo te la mando y cuál te gusta amargo con leche o blanco ah no a mí me fascina el blanco pero bueno y el chocolate normal y el blanco chocolate blanco me encanta y cómo cuál es cómo se hace el chocolate blanco bueno lo bueno de poder contar esto porque a veces tiene mala prensa el chocolate blanco porque se dice que no es chocolate cuando en realidad lo que usamos es la manteca el cacao no usamos la pasta es lo que le da el amargor y el color y se le agrega azúcar y leche en polvo ahí tenemos el chocolate blanco a mí me encanta bueno cualquiera a mí la variedad de chocolate me encanta me encanta todo así que te felicito cuando vas a Bariloche voy a pasar por chocolaterie seguro de una me meto ahí a conversar aparte a tomar un café a charlar la vamos a invitar a Bárbara te vamos a poner unas espátulas para hacer un poco de rama bueno para para viste que yo yo tengo síganme yo tengo mi instagram arroba mazucamacu seguime un día hacemos si les parece hacemos ustedes deben tener su instagram si les parece hacemos un vivo haciendo chocolate me encanta dale ahí te voy a seguir somos arroba chocolaterie.van así que bueno ahora cuando terminemos el programa te empiezo a seguir yo arroba mazucamacu macu muchísimas gracias por todo este espacio y por poder contar más sobre este gran producto que tenemos en el país totalmente feliz día aunque ya pasó del 13 de septiembre del día del chocolate gracias maria eugenia un placer un beso igualmente adiós maria eugenia locrell de chocolaterie si vas a bariloche no te lo pierdas entren a a comprar chocolate a tomar cafecito ahí en el kilómetro 15 que están bueno vamos a ir llamando a pablo tuzón por ahí capaz que lo encontramos creo que queda ahora mientras le voy a pedir a gonza que me cuente sobre el deporte en la semana si macu bueno hubo mucha champion league veníamos de fin de semana pasado no el domingo pasado que se jugó el clásico un clásico de los más aburridos creo que recordamos de los últimos tiempos realmente pero bueno ganó boca con una pelota en el final toda esa polémica que giró en torno al planteo de gallardo y todo pero bueno terminó ganando boca y bueno este impulso que claramente le dio también en la semana para ganar y ponerse en la lucha fuerte por el título claro porque boca viene ganando medio raspando pero gana claro si no le sobra mucho pero los últimos 4 o 5 partidos ganó todos de hecho le ganó también raspando al puntero que es Atlético Tucumán pero bueno nada no le sobra nada pero gana bien bien pará dame un segundito que lo tengo al director de la consultora escenarios en línea es Pablo Tuzón con quien yo no he hablado pero un placer he leído muchas cosas de Pablo Pablo soy Macu Mazuca ¿cómo te va? buenas tardes ¿qué tal Macu? un placer ¿cómo andás? igualmente todo muy bien todo muy bien vos con mucho trabajo porque los politólogos en la Argentina no descansan y con este quilombo así es no sé si es un poco carancho es un poco carancho es un levemente carancho como situación pero eso sí tal cual yo siempre antes de meternos en el tema político te pregunto ¿cómo se dio? no sé que vos debes tener 45 años 40 por ahí me parece 42 soy del 80 42 ¿cómo se dio la elección de la vocación de estudiar lo que estudiaste vos estudiaste en la UBA y sos politólogo ¿verdad? sí a mí me interesa la política desde muy chico muy chico de la adolescencia y ahí tenía dos opciones de la política una historia y otra esencia política la verdad que las dos me apasionaban por igual lesiono mucha historia pero al final por cuestiones más del tipo práctico de la carrera de historia en Argentina y aplicaciones diversas al final de la educación de ciencias políticas pero podríamos decir que les aquello no ciencias políticas acercate bien el teléfono porque por ahí te perdí por un segundo ahí me escuchaste sí ahí estudiaste ciencias políticas y ¿cómo es la salida laboral para un politólogo? bueno una de ellas es consultor analista investigador académico opinólogo varios puede ser también asesor de políticas públicas más concretas sobre eso es una especialización que se tiene que hacer pero la gente que se dedica administración pública digamos la psicomacia también para hacerse internacionales que suele ser una especie de hija de la ciencia política también así que ahí tiene como mucho periodismo muchos analistas políticos hoy del periodismo digamos son un politólogo se puso muy de moda sobre todo en los muy de moda se hizo más masivo en los años 2000 después de la crisis en 2001 ahí hay mucho politólogo también que empieza a participar o politólogo gente que hace consultoría etcétera que empieza a participar en medios como el caso de medios de comunicación como la televisión por ejemplo así es así es también bueno por ejemplo Jorge Jacobi por ejemplo que estaba con es que en general los consultores políticos que van a la tele tienden a ser los politólogos no es todo pero tienden a una especie de encuesta de qué profesión de qué carrera hicieron tienden a ser los politólogos claro claro bueno te pregunto cómo estamos con el tema cómo ves el tema de de la de la política te he leído con algunos artículos que has hablado últimamente contame por dónde empezarías en nivel de importancia a ver empezaría por lo que sucedió sucedió últimamente va lo que lo lavanda al copito y los intentos de fallido asesinatos al vicepresidente porque a mí me parece que ahí hay algo digamos una especie de grita que sale en el control que sale del control de los que suelen utilizarla o los que suelen favorearla dentro mismo de la política no podría salir una información sobre el imposible teléfono rojo que decía Pañi y Carlos Pañi en la nación entre Cristina y más que es cosa realmente positiva porque la sensación queda más allá de la carácter un poco más psiquiátrico que guardé al asunto es que hay fenómenos sociales incubándose más violentos que si la política más tradicional le pone un ojo a eso y en este escenario de crisis social política de muchos rechazos a la política las cosas que tenemos nosotros nos dan niveles 2001 de rechazo a la actividad política como tal los políticos o sea a nivel del que se vayan todos acercate por favor Pablo acercate un poquitito al micrófono porque ahí se fue un poquito pero a ese nivel estamos a ese nivel a nivel lo que no se vive a veces me pongo que hubiese pasado si hubiese redes en el 2000 si hubiese tweets o Facebook si hubiese otro mecanismo de expresión que no es la calle o incluso mecanismo de expresión que todavía desconocemos pero en principio te diría que que sí o sea excepcionalmente sí entonces digamos en ese caldo de cultivo sobre ese mar de fondo y con tanto decir que suelta Alberto Fernández con esta especie de situación anómala de la que se presenta más poderosa también con una causa judicial encima importante y con una oposición que lucha por el liderazgo digamos que el escenario no es el mejor para para que sea algún tipo de estabilidad económica o sea digo ahí uno lo ve además como entonces es tan débil el tinglado de este que uno lo que lo que llama la atención lo que uno puede ver es que después de lo que sucedió en Junkal debería uno casi que diría que debería haber habido no sé una foto de los presidentes expresidentes algo como quien tira el freno de males bajemos un poco el nivel de violencia porque el nivel de violencia pública o porque esto ya se ha hecho una madre sin embargo así todo no sucedió o sea sucedió algunas declaraciones en redes eso pero no terminó de pasar a ver eso es una especie de conexión entre cierta conducción política de la Argentina y lo que está sucediendo abajo porque no la ven del todo y es preocupante eso para escucharte bien hay momentos en que te escuchamos mal y hay momentos en que te escuchamos muy bien no sé si es porque te estás moviendo o porque tal vez te alejas del celular pero lo debo decir para no perdernos lo muy interesante que estás contando sé que hicieron algunas encuestas hay una muy interesante que salió que leí el otro día que hicieron una encuesta sobre las elecciones o sobre los candidatos ahora me lo contarás pero te quiero preguntar del tema de este fallido atentado hay mucha gente que lo da como que lo da como como que no ocurrió como que es falso ¿ustedes pudieron conversar sobre eso e investigarlo ese tema? si, si, si lo estamos presentando los datos creo que lo primero que vimos es un poco concurrente con otros colegas que es que un poco tiene a reproducir la grieta o sea los que están en contra en la ciencia que es mentira abrumadoramente digo para hablar de algo que tú mostras este nivel de Estado Público que se ve en la tele de marzo cree que hay un plano o algo orquestado entonces te diría que un poco lo preocupante y que en esta época que vivimos es que no sé esta especie de burbujas de pertenencia no se entreten ni siquiera con hechos de la realidad digamos es como ya quedó así entonces y también y también por otro lado uno lo que ve desde el especialismo es que la primera reacción que se tuvo al otro día fue un poco la misma de siempre ¿no? yo creo que el especialismo comprecia un hecho extraordinario como la presentaron un hecho absolutamente ordinario como podría ser la típica marcha del meme la acusación a la justicia digamos la rutina del especialismo en eso ¿no? cuando en realidad es un hecho bastante extraordinario ¿no? un poco contribuyó la idea de que era siempre lo mismo y ahí estamos no sé cuando sucedió ya y fue un hecho que se solarnó en los mil situaciones que vive la argentina por eso se dice esta especie de falta de reacción si no la gente va a pensar en eso y la política misma un poco lo procesó así que le pide a la gente ¿no? o sea digo la verdad también la política tampoco lo llevó a otro lugar ni leccionó acerca de la importancia de que tener algunos ojos más atentos sobre ese tipo de situaciones de violencia entonces un poco la gente reproduce también algo de eso ¿no? como si fuese lo que yo ya pensaba antes lo sigo pensando y ya está eso es algo que se arcae en muchos lugares de occidente ¿no? eso es algo de la Argentina ¿no? es algo que por las redes por mil cuestiones más culturales más de largo plazo en hacer que las identidades se mantienen encima sin que evidentemente los datos de la realidad ahí ahí estoy ahí estoy perdón pero se cortó no está perfecto algo está sucediendo con la señal perdón ahí te estaba preguntando si habían perdón hola si Pablo te escucho no no me estaba diciendo que sí que tendió a reproducir un poco lo que la gente ya pensaba si pensaba más de Cristina Kirchner tendría que pensar que es un complot autosomploto que es alguien mentira que es un ataque de los tres sectores de la derecha la vicepresidente no penetró no hizo un aspecto distinto al de la grieta normal lo cual es un poco también es un poco preocupante porque indica que está cristianizado eso en algunos sectores de la opinión y la política ayuda a eso no hay yo que lo pueda modificar claro tal cual bueno y te hago la última pregunta porque tenemos ya casi no tenemos más tiempo Pablo pero cuál es la situación con el tema de ahora de lo que está haciendo toda la conexión que tiene Massa con el Fondo Monetario Internacional la situación de este gobierno y la oposición Macri y Milley cómo ves todo eso a ver Massa hoy el número que nosotros tenemos si bien tuvo un efecto positivo como soniquete entonces el gobierno estaba en una sangría derritiéndose al sol y eso se cortó hubo una especie de cambio de tendencia pero muy táctico muy en el corto plazo y cuando lo compraste con la relación de ciencias de economía personal queda igual o sea el Massa tenía diferención negativa donde se metía la relación entre la buena y el margen y el alto en el sentido negativo no se le modificó sustancialmente eso lo que sí pasó es que el gobierno como que tomó aire en un punto en este punto y que hoy parece que hubiese dos gobiernos el gobierno digamos más central en Cristina la causa judicial la banda del constituyente y demás y Massa en Washington tratando de reestructurar el acuerdo con el fondo en el medio el de Alberto Fernández como si fuese que en el medio campo no hay nada entonces así funciona un poco el gobierno pero lo que tenemos es voy a decir que se había caído muchos unos meses por todas sus declaraciones menos de combates de órganos de armas de chicos de todo y volvió a subir y nosotros lo que pensamos es que Milley es un poco como la expresión de la crisis política cuando todo se encarajina un poco Milley sube pero nada incluso si habla menos es como si fuese que rebota es como un encefalograma que se rebota con la crisis y sube y Macri en los últimos años vino descontando mucho su imagen negativa desde que terminó la presidencia y todo es el único que tiene más imagen negativa que positiva o sea es el único que incluso parece que es que polariza más pero si uno ve en el tope Bull y Chinarreta siguen teniendo sobre la provincia de Buenos Aires que es el peor lugar donde va Macri mucha más ventaja es paralógico porque Macri es probablemente el día más político de ellos como Cristina en el peronismo pero ambos dos son los que menos miden o sea los que más continúan las conductas son los que menos apreciación de la gente cuando uno se pone en la crisis de la política es medio por ahí y tienen más como es imagen negativa ambos claro pero por eso también es obvio que el sistema se va a entrar en crisis porque si los dos personas que en el fondo lo dominan son las dos personas más impopulares algo está sucediendo digamos en el costo inclusive con relación al gobierno nacional eso está clarísimo en relación entre Alberto Fernández y Cristina pero Macri en los últimos tiempos también volvió a retomar un rol de centralidad en el mundo de Juntos entonces es como que dentro de lo que podría ser ahora va a sacar un segundo libro además con un planteo más de agenda se llama para qué es como el segundo tiempo del primer tiempo y es como ya casi un plan de gobierno entonces ahí hay vos ves una competencia en Juntos en lo alto de Juntos muy cerrada con los números muy parejos entre Macri, Larreta y Burrich o sea eso es lo que está pasando hoy y en el frente de todos casi no hay ninguno que sea competitivo hoy y más tampoco salvo Cristina Cristina no es competidor en un para el otro pero digamos es la principal igual de algo malo quiero decir tiene los niveles de imagen más bajo de su historia pero sigue siendo más que los demás digámoslo así claro creo que lo veí de tu parte que dijiste que es la única que puede conciliar a todo el movimiento del kirchnerismo con el justicialismo por el momento sí pero eso pero igual lo puede llevar a perder a todos pero si no es probable que sea una cosa más digamos digo como quien se ata la suerte al pie lo que termina sucediendo como una especie de profecía autocumplida es que ninguno de los otros peronistas mide más que ella claro nadie la enfrenta tampoco Pablo nadie la enfrenta políticamente y no la enfrentan porque te miren te miren una encuesta y dicen cómo la voy a enfrentar si miren 10 puntos más de eso eso es un a ver ahí yo tengo una crítica casi te diría de la actividad política que es nada existe hasta que uno lo hace ¿no? o sea digo no 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 cuando Menem o Kirchner para tener dos peronistas se lanzaron a su propia carrera presidencial eran puntos no eran bancas ¿no? o sea hoy ese espíritu parece haber desaparecido el peronista todo el mundo está esperando a ver qué hace ella y bueno obviamente lo más problema es que corran la suerte de ella ¿no? malo o bueno exacto Pablo Tuzón muchísimas gracias por tu participación muchas gracias muy amable no gracias macu abrazo chau abrazo el director de la consultora escenarios Pablo Tuzón hablando con nosotros aquí ahora tenemos comerciales y enseguida volvemos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontré el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR Mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno seguimos acá en la tarde ya faltan pocos minutos para que terminemos lo tengo finalmente a Lisandro Borges en línea sus compromisos hicieron que otros programas por ahí no pudiéramos conversar con él pero lo tengo ¿Qué haces Lisandro? ¿Cómo andas? Soy Macu Hola Macu ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien ¿Vos? Bien estaba diciendo que no nos pudimos comunicar en otros programas estoy contento de que estamos en línea ahora que vamos a conversar de deportes de cosas lindas que hace falta ¿no? en los medios conversar de cosas positivas Bueno nos perdimos uno pero creo que tuvimos una conversación bastante linda hace un par de semanas Qué lindo Claro a ver dejame que le cuento a la gente yo hago vivos en Instagram y lo invité a hacer uno a Lisandro hicimos uno muy lindo así que bueno dentro de de toda tu gran actividad también tuviste la oportunidad de contarnos ahí en Instagram pero ahora lo vas a hacer en la radio Ya sabías un montón de cosas igual la verdad me dejaste sorprendido Bueno a ver ¿Qué le respondés a la gente que dice que Lisandro Borges es el tipo que volvió a poner el pádel en funcionamiento y en y en auge en la Argentina? No, no no es así yo aposté al pádel a traer el circuito profesional más importante del mundo que es el World Padel Tour en el 2016 cuando se creía que al pádel en la República Argentina ya no se jugaba después del auge que tuvimos en los 90 y bueno ese apostar por traer a los mejores jugadores del mundo coincidió con un crecimiento exponencial que empezó a tener el pádel tanto en Argentina como en el resto del mundo y algunos medios empezaron a atribuir que fui yo de alguna manera el responsable pero yo en definitiva aporté un granito de arena como lo venían aportando y lo siguen aportando un montón de personas que se dedican al pádel formando chicos desarrollándolo haciendo torneos o la industria en general así que no no soy creo que un ingrediente más que colaboró en esta expansión y en este crecimiento tan importante que viene teniendo el pádel ahora me vas a contar sobre la cita del tour de pádel del mundo esta que que organizas desde 2016 acá en Argentina pero te quiero preguntar porque el otro día estuve en Nordelta y lo que vos decís o sea a ver yo trabajé como te conté la vez pasada yo viví en un lugar en donde había dos o tres canchas de pádel que no las usaba nadie y que es más escuché que las iban a tirar y ahora parece que las van a hacer todas vidriadas como son ahora la nueva moda pero en Nordelta hay un centro de pádel espectacular y ese centro de pádel me parece que algo tuviste que ver vos ¿no? Sí tenemos es uno de los 22 clubes que tenemos en cuatro países es una franquicia que creamos hace dos años se llama World Padel Center y acá en Nordelta tenemos el club más grande cubierto y moderno y tecnológico del país realmente hicimos algo replicamos de alguna manera los mejores clubes que hay en Suecia que son realmente muy pero muy modernos y con un diseño y una estética espectacular así que estamos muy pero muy contentos el club está lleno de gente totalmente ocupado todos los horarios y en función de este que hemos hecho estamos replicando ahora varios más estamos haciendo uno muy pero muy grande con 10 canchas en Canning otro de 5.000 metros cubiertos en Neuquén estamos haciendo en Rosario en Chile la verdad que venimos haciendo un montón de clubes pero siempre manteniendo la línea de lo que vos viste en Nordelta que es cubierto el padel la mejor manera de jugarlo es cubierto todo el interior es negro con luces azules la verdad que es muy pero muy agradable poder jugar en esas condiciones y así la gente lo valora nosotros en definitiva lo que decimos es que la gente viene más allá de jugar al padel a vivir una experiencia y vos tuviste la oportunidad de conocerlo y bueno sabes lo que te estoy diciendo impecable el lugar como son las canchas modernas porque viste que yo te empecé preguntando que vivían en San Jorge y había canchas que ahora las van a modificar las van a modernizar como son las canchas modernas de padel en el mundo las paredes son de vidrio y se les ha colocado alfombra antes eran de muro y el suelo era de cemento lo que por ahí hacía que el impacto fuera mayor tanto para las caderas como para las rodillas y ahora con la alfombra se hizo muchísimo más amigable entonces entre la alfombra y el vidrio que la hace muchísimo más estética y más agradable a la vista el padel empezó a tener un crecimiento enorme pero no es producto solamente de lo estético de lo lindo que es ver una cancha de vidrio con alfombra sino de lo inclusivo y de lo fácil que es comenzar a jugar al padel entonces creo que eso es lo que lo hace crecer tanto a nivel mundial suponete que nos está escuchando gente que no jugó nunca al padel cuál es el reglamento del padel es parecido al tenis cómo se saca cuánto se juega es exactamente igual se cuenta igual que al tenis se juega el mejor de tres sets se cuenta igual o sea el marcador es exactamente el mismo pero bueno tenés pared atrás las reglas cambian un poquitito la cancha obviamente es más chica pero en cuanto al tanteador es exactamente lo mismo que al tenis y mucho más fácil cuando yo digo que es muy inclusivo y muy fácil de comenzar a jugar no es lo mismo tener una raqueta con lo larga que es una raqueta y con el encordado que tener una paleta yo siempre digo que la gente cuando por primera vez entra una cancha de padel es como si estuviera paleteando en la playa y cualquiera puede paletear en la playa y divertirse y acá sucede lo mismo el primer día vos podés empezar a jugar y divertirte muchísimo sin haber tomado una sola clase la diferencia con el tenis es el saque ¿no? tiene varias diferencias pero bueno el saque en el padel se hace de abajo en el tenis se hace de arriba bueno acá podés salir por la puerta a nivel profesional los chicos le pegan a la pelotita salen por la puerta la vuelven a meter tiene varias diferencias pero en cuanto al tanteador es exactamente lo mismo y una gran diferencia y bastante marcada es la que vos mencionabas recién se saca de abajo lo cual es mucho más sencillo ¿no? para pasar la pelotita del otro lado ¿qué significa Lisandro cuando decís salen por la puerta? ¿que al jugar uno sale por la puerta? bueno al jugar en un nivel muy avanzado y profesional y aquellos que me están escuchando saben lo que estoy diciendo las canchas de padel tienen las puertas abiertas en los 90 estaban cerradas después se abrieron y los jugadores profesionales o de un nivel muy avanzado cuando le pegan al smash hay un tipo de smash que pega en la pared pica pega en la pared de fondo y con efecto se va fuera de la cancha el jugador que está recibiendo ese smash anticipa esa jugada y lo que va a suceder y automáticamente empieza a correr por la puerta sale por la puerta y vuelve a meter la pelotita dentro de la cancha que increíble que impresionante bueno y contanos de la cita acá en esta cita que vos organizas desde 2016 excepto 2020 obviamente de qué se trata quiénes son los mejores jugadores argentinos y quiénes vienen a competir es el World Padel Tour vienen los mejores 70 jugadores del mundo la mitad de ellos son argentinos Argentina y España tienen los 12 midieros más grandes de jugadores de padel del mundo así que es una cita sumamente importante el torneo de Buenos Aires es un máster que haciendo un paralelismo con el tenis vendría a ser uno de los cuatro Grand Slams es uno de los cuatro torneos que más dinero reparten premios y que más puntos le da a los jugadores y es un torneo sumamente importante porque los jugadores argentinos juegan delante de sus familias delante de sus amigos y el público argentino es un público muy muy efervescente muy ruidoso que lo vive con muchísima pasión entonces el torneo de Argentina más allá de ser muy importante por la categoría que tiene como máster lo que pasa en las tribunas y cómo se vive lo hace sumamente especial y se viene haciendo como vos bien decías desde el 2016 en la rural claro vos sabés que yo vivo en la zona de Palermo donde vos vas a hacer la cita ahora de noviembre ¿verdad? recordemos cuándo son los días que se juega se juega del 15 al 20 de noviembre en la rural perfecto no, y decía ayer vi ayer y anteayer acá tocó y cantó Dua Lipa en el campo de polo y la cantidad de la cantidad de gente te pregunto vos tenías expertise en organización o te tiraste a la pileta de empezar a organizar en 2016 no, veníamos de organizar el partido por la paz con el Papa en Roma veníamos de hacer la America's Golf Cup en Argentina con Ángel Cabrera en México con Tiger Woods la Maratón de Buenos Aires Buenos Aires Corre veníamos ya de hacer varios eventos de pádel ninguno y bueno fue un desafío importante y el primer año yo te conté cuando charlamos la primera vez concurrieron 18.000 personas toda la semana a ver el torneo la verdad que fue una sorpresa enorme y bueno y de ahí en más siempre todos los años vinieron entre 18 y 20.000 personas a la rural toda la semana así que es una cita muy pero muy importante para todos los amantes del pádel en la Argentina y en la región es el torneo más importante que tenemos en el continente qué interesante te saco del pádel y te llevo al tenis hace poco leí que ahí traían ustedes tenían un acuerdo un preacuerdo con la gente de Nadal para traerlo a Rafa Nadal acá a la Argentina y sin embargo no lo hacen y están entablaron una demanda justo te lo pregunto en estos días se conoció que se retira Roger Federer con 41 años del tenis activo sí, hoy hoy vi la noticia en sus redes sociales se va a retirar en la Lever Cup la verdad que bueno era esperar y bueno se retira uno de los mejores jugadores de tenis de la historia conjuntamente con Rafa Nadal así que no es la noticia más agradable para los amantes del tenis pero bueno ya ha marcado una historia grande del tenis durante muchísimos años y bueno agradecer todo lo que ha hecho este hombre por el deporte y por el tenis ¿qué nos podés decir? ¿qué pasó si se puede comentar qué pasó con lo del Rafa Nadal con el contrato el acuerdo que tenían con ustedes? a ver Rafa acá no tiene absolutamente nada que ver el responsable de su manager es Carlos Costa él vendió dos veces su mismo contrato nosotros teníamos un contrato firmado con él desde el mes de abril y luego le vendió a una empresa argentina a Phoenix Entertainment el mismo contrato cuando nosotros lo teníamos vigente imagínate estar reservado en el Parque Roca absolutamente todos nuestros recursos trabajando tanto con la política que nos apoyaba para traer a Rafa que todos los argentinos pudiéramos disfrutar de hoy el mejor jugador de la historia del tenis bueno todos los sponsors que visitamos y demás y bueno nos encontramos con la noticia de que Carlos Costa había vendido dos veces el mismo contrato y lamentablemente tuvimos que terminar con una demanda y con ahora un pedido de no innovar para que Nadal no pueda jugar en la Argentina así que es una noticia muy triste la verdad que nosotros hicimos nuestros mejores esfuerzos para tener a quien consideramos el mejor jugador de la historia y más allá de lo que es Rafa como deportista lo que es como persona es un ejemplo en todos los sentidos así que muy triste y muy lamentable lo que hizo su manager Carlos Costa bueno ahora está en manos de nuestros abogados y de la justicia es algo que a mí no me causa mucha gracia y prefiero alejarme de eso y poner mi energía en cosas positivas y no en eso no pero por supuesto a ver te hago una pregunta personal si querés te hago una pregunta de tenis ¿viste la final de Alcaraz el otro día que ganó el Youth Open? impresionante realmente ese chico es impresionante y me parece que la llegada de Alcaraz y de otros tantos bueno jugó el segundo partido más largo de la historia contra Siner que lo ganó en cinco sets pero ver la renovación del tenis me parece que le hace muy pero muy bien llevamos 20 años de ver a Federer Nadal Diokovic y Murray ganar absolutamente todo y bueno cuando uno se acostumbra durante tanto tiempo a ver a esos cuatro jugadores me parece que el recambio y la renovación le viene muy pero muy bien al tenis y este chico va a hacer muchas cosas muy grandes en el deporte porque tiene absolutamente creo que tiene la combinación de todos el tipo saca de una manera increíble tiene una defensa extraordinaria le pega fortísimo a la pelota va a la red tiene toque me parece que es un jugador súper súper completo con tan solo 19 años así que vamos a ver a este chico levantar muchos pero muchos trofeos y qué increíble que España prácticamente bueno ahora con la despedida de Roger Federer que Federer debe haber visto la final y debe decir con entre estos chicos no creo que lo dijo Rafa Nadal ya el otro día como que es impresionante la velocidad que tienen los chicos jóvenes Alcaraz por ejemplo pero digo qué renovación para el tenis mundial prácticamente los últimos años el último tiempo de Rafa que tiene ya algunas lesiones y este este nuevo español que empieza a liderar el bueno que ya es el número uno del tenis mundial bueno si al tenis le viene bárbaro ya que Federer tiene 42 años tiene el doble de la edad de Alcaraz y hasta hace un año que no estaba lesionado le venía jugando de igual a igual y ganando a chicos 20 años más jóvenes que él y lo mismo pasa con Rafa lo que hace Nadal en Roland Garros con la edad que tiene y con las lesiones preexistentes que tiene que la gente por ahí no lo sabe es realmente increíble pero bueno le viene muy bien al tenis este recambio y con jugores tan buenos como este chico totalmente debe ser el único tipo en la Argentina que tiene una cancha de padel en su casa contame esa experiencia y por qué tenés una cancha de padel en tu casa no hay muchos créeme que hay un montón ¿en serio? nosotros vendemos canchas nosotros vendemos nosotros vendemos canchas de padel para para en casa sos el único por ahí en una en una quinta esas cosas puede haber algunos otros sí pero en una casa no te juro que tengo amigos que tienen en su casa también se han fanatizado con el padel es verdad lo que vos decís que es más común que que estén en campos en chacras en en quintas pero pero es tan grande el furor y y te repito nosotros vendemos bastantes canchas todos los meses y la mayoría van a parar a clubes pero muchas de ellas van a casas particulares y no no soy el único que las tiene mirá hay muchas ahora te agrego entonces ustedes fabrican canchas también eso no lo sabía sí 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 nosotros dentro de todas las actividades que tenemos más allá de organizar el World Padel Tour de Buenos Aires ahora organizamos el año que viene el de Brasil el de Chile el de Paraguay nosotros vendemos césped tenemos clubes las franquicias que te mencioné tenemos una empresa que fabrica y instala canchas de padel es como que estamos muy metidos en toda la industria del padel qué fantástico bueno y por qué por qué pusiste creo que lo después del 2016 te llevaste una de las canchas de acá de Palermo te la llevaste para tu casa sí la verdad que cuando terminó el World Padel Tour esa cancha donde jugaron los mejores jugadores del mundo decidí que tenía que estar en casa y me la llevé me la llevé y ahí está y ahí jugamos hace muchos años con todos mis amigos pero bueno ahora que tengo el club y que podemos jugar indoor y en las condiciones que te mencionaba y sobre todo en invierno es mucho más agradable venirme al club y compartir eso con un montón de otra gente y no tanto en casa pero la cancha está y se usa bastante en familia cada tanto a los fines de semana con amigos claro Lisandro yo te sigo en las redes y sacás muchas fotos con tenistas los tenistas que se han retirado también el otro día estuviste con Albandián en las cataratas contame un poco los tenistas que dejan el tenis pero que empiezan a jugar al padel y están todos fanatizados todos pero todos en Albandián Gaudio Mónaco Chucho Acasuso que juega muy bien Pablo Cudas el uruguayo están todos jugando al padel tienen muchísima facilidad obviamente es un deporte distinto pero ellos tienen muchísima facilidad porque algunos golpes son parecidos después obviamente es otro deporte las paredes los efectos es totalmente distinto pero ellos cuentan con una ventaja importante y lo más lo más increíble es que se divierten muchísimo la verdad que ellos el tenis lo tenían como un trabajo que es lo que hicieron toda su vida y acá en el tenis se encuentran una manera en el padel perdón se encuentran una manera de recrearse y divertirse muchísimo pero no solo ellos los jugadores de fútbol están todos 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 jugando al padel mirá vos y bueno qué bueno ahora que las canchas son más blandas por lo que dijiste vos por el tema de lesiones ¿no? sí, sí totalmente eso de las lesiones fue un mito en realidad lo que sucedió es que gente que estaba con sobrepeso y lesiones persistentes en los 90 jugaba al padel porque no podía hacer otros deportes como el básquet el fútbol el tenis y se le empezó a echar la culpa al padel y no, no no fue eso lo que sí es cierto es que la alfombra ahora lo hace muchísimo más amigable y de alguna manera ese mito de que el padel te lesionaba desapareció por completo dejame decirte que hoy el padel es el segundo deporte que más crece en el mundo no en Argentina después del fútbol así que imagínate que lo de las elecciones es algo que no increíble y cuál es el país el top de los tres países más fanáticos del padel en el mundo creció mucho España y Argentina son los que lideran eso Chile ha crecido muchísimo Suecia es el país donde más canchas de padel se construyeron en los últimos tiempos y donde más venta de paletas y accesorios tenemos pero Chile el año pasado se instalaron más de 2.000 canchas en Paraguay 1.700 unas también casi 2.500 en México hay torneos del World Padel Tour en Finlandia en Austria en Holanda no el crecimiento es realmente monstruoso Lisandro querido te mando un abrazo fuerte recordanos la fecha del máster que se juega acá en Palermo el World Padel Tour de Buenos Aires se juega del 15 al 20 de noviembre en La Rural y las entradas están a la venta por laruralticket.com.ar te debo una visita tenemos que me tenés que enseñar a jugar un poquitito así que te debo una visita ya te estaré llamando gracias Lisandro y la paleta te regalé una paleta tenés que venir a jugar y probar tu paleta no escuchame mis hijos me dijeron te adora te ama vos sabés lo que sale una paleta así que te lo agradezco Lisandro apurate porque si no se lleva la paleta te está esperando abrazo querido gracias te mando un abrazo grande gracias chau Lisandro Borges el padre de el Paddle en este momento en la Argentina nos estamos yendo en un ratito Gonzá dale Macu bueno gracias un placer gracias por estas por estas notas y por este programa nos estaremos encontrando el próximo sábado a las 13 horas si dale nos vemos la semana que viene gracias y gracias a Javier Martínez en la operación técnica la radio a Ecomedios a M100220 a Ecomedios.com en todo el mundo y sigan aquí en la radio nosotros yo soy Guillermo Mazuca la semana que viene nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas acá muchas gracias y hasta entonces desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios M2007 Javier Martínez M2007 M2007 M2007